Hoy ya es el cumpleaños, con mucha emoción, la verdad que no hay palabras, la verdad que cada vez que pasa un día más y hoy ya se llegó el cumpleaños, la verdad que estuvimos maricoñando recién con la mamá por todas las cosas que hemos pasado durante todo este año, la verdad que fue muy duro, pero estamos felices de tenerlas, muy contentas, la verdad que es una gran emoción para nosotras llegar hasta este día con ellas tan sanas, nos llenan de alegría todos los días, así que no hay palabras, me pasan muchas cosas por dentro y eso que soy la tía, así que Paula que es la mamá, como decíamos hace un rato, que todo lo que se pasó, todo lo que vivimos, las cosas que a uno no le pasan por dentro, luego llegar a la noche y pensar. ¿Cómo fue el comienzo? Yo lo primero que pienso, porque ya de entrada recibir a una familia, recibirlas a ella con todo el amor y con esta expectativa y a partir de lo que les estaba pasando, eso creo que pudo haber sido lo más duro. Sí, la verdad que el principio fue lo más duro, el pensar cómo iban a ser el miedo a lo desconocido que tenemos todos, la verdad que nos costó mucho, nos costó muchísimo y nada. ¿Recorrer hospitales? La verdad que sí, recorrer hospitales, el preguntar dónde podían hacer, el saber cómo iban a estar, todo, fue la verdad bastante incertidumbre durante todos esos meses hasta la fecha que fue el 18, a las 9 y 40 que nacieron. La verdad que fue un montón de emociones, de mezclas, de sentimientos, que llorábamos, me acuerdo que estábamos todos ese día ahí, como estuvimos siempre como familia, apoyando a Paula y a las bebés, creamos una cantidad impresionante, me acuerdo, en el posada y decíamos, los nervios que a uno le vienen comiendo por dentro, fue bastante emocionante también. Y llegamos a hoy y sigue siendo lo mismo. Yo pienso en la cantidad de gente que también se ha solidarizado con ustedes también, de alguna manera esto, pienso, les ha cambiado la vida también la llegada de ellas. Sí, la verdad que nos cambió demasiado la vida. Sin pensarlo, uno ahora como que nos estamos más tranquilas y lo pensamos y decimos el cambio lo que se generó, lo que tuvimos que aprender, un montón de cosas que uno no se imaginaba y la verdad que estamos muy contentas de haberlas tenido y de que hayan llegado a nuestra vida. Bueno, estábamos la otra vez pidiendo por un aire acondicionado, hubo gente que se acercó, que pudo ofrecer, si necesitan algo más, en qué podemos ayudar y el cumpleaños que se viene. Bueno, sí, la verdad que se comunicó conmigo una chica que se llama Viviana y que tiene conocidos importantes y ella está haciendo algo a través de... que se estuvo comunicando estos días, es un proyecto que ella tiene para hacer. La verdad que todavía recién algo me adelantó anoche y bueno, si se puede llegar a lograr de recaudar plata, que lo va a hacer ella junto con un grupo de amigos y va a ser donado para la cuenta de Lucien y Bianca para que ellas se puedan comprar el aire acondicionado. Gran regalo de cumpleaños. ¿Qué va a ser? ¿El festejo y la celebración? Sí, la verdad que sí. Vamos a festejar el cumpleaños de Lucien y Bianca recién el 27, así que bueno, nada, va a ser algo también entre familia. Hoy se va a hacer algo también chiquito, pero bueno, el 27 va a ser algo un poco más producido, así que estamos preparando todo para el 27. Se te ve muy emocionada. Sí, la verdad que sí, me pasan un montón de cosas, así que no voy a llorar, porque yo lloré. Así que la verdad que ellas llenaron una parte muy importante en mi corazón, porque yo tengo un angelito en el cielo y ellas me llenaron ese vacío que yo tenía. Así que la verdad que les quiero desear un muy feliz cumpleaños a mis dos hermosas, princesa Lucien y Bianca. Ellas saben que yo las amo con toda mi alma y que todo lo que pueda llegar a ser por ellas lo voy a hacer siempre, como hoy se lo dije a Paula. La verdad que me pasan muchísimas cosas por dentro y nada, lo único que les quiero decir es que las amo, las amo eternamente.